Marvel te preparó durante 10 años con 18 películas para que llegaras justo a este momento y una vez que ya la has visto solo puedas decir wow realmente valió la pena la espera que acaso esperabas que algo malo claro que no con todo y sus fallas la película estuvo muy chingona así que por si no lo viste hoy te voy a contar The Avengers Infinity War la historia arranca inmediatamente después de Thor Ragnarok la nave de los asgardianos fue atacada por el villano y protagonista de esta película el temible Thanos y sus cuatro achichincles él está aquí porque está reuniendo las gemas del infinito de las cuales ya tiene una la del poder y sabe que Loki tiene la del espacio por eso lo amenaza con matar a Thor si no se la da y como en el fondo Loki es de buenos sentimientos se la entrega muy confiado de que Hulk iba a poder con Thanos pero a Hulk le ponen la madriza de su vida afortunadamente para él Heimdall usa el Bifrost para transportarlo a la tierra en lugar de utilizarlo para mandar a Thanos y a sus amigos a no sé un lugar en medio de la nada pero bueno así no habría película Thanos mata a Heimdall y a Loki que parece que ahora sí se murió de verdad pero con Loki nunca se sabe ya con dos gemas del infinito en su poder destruye la nave y como buen villano se va dejando vivo a Thor asumiendo que la explosión lo mataría típico Hulk aterriza justo en donde está Doctor Strange para advertirle que Thanos viene en camino entre los dos buscan a Tony Stark para empezar a armar un plan de defensa cuando en eso una nave llega a Nueva York con los dos hijos de Thanos más feos que vienen por la gema del tiempo detenerlos no debe ser la gran cosa verdad después de todo tenemos un Hulk pero cuando Banner quiere que salga Hulk está como de Nell obligame perro y así Banner se une a la lista del club de los impotentes de este canal debido a esto Tony, Doctor Strange y Wong se tienen que encargar del asunto y pronto se les une Spider-Man para ayudar después de un rato de pelea Doctor Strange es capturado y de paso arrastran a Spidey a la nave que empieza a salir de la atmósfera y para salvar a su pupilo Iron Man le manda un nuevo traje mucho más vergas que el anterior y juntos se van a dar un paseo por el espacio ya que hablamos del espacio en algún lugar de este andan dando vuelta los guardianes de la galaxia que se topan con la nave destruida de los asgardianos y con Thor al que rescatan y despiertan para que les pueda decir qué chingados pasó Thor les cuenta todo el chisme y Gamora nos explica el objetivo de Thanos que viene siendo su padre adoptivo él quiere reunir las gemas para salvar el universo ya que los recursos que existen no son suficientes para sustentar la sobrepoblación no es tan villano después de todo pero la mejor forma que se le ocurre es haciendo el genocidio más grande de la historia desapareciendo a la mitad de la población del universo con sólo chasquear sus dedos ah no entonces sí sí está de la chingada el asunto olvídenlo es un cabrón Thor se lleva a Rocket y a Groot al lugar en donde se fabrican las armas más poderosas del universo mientras que los guardianes restantes tratarán de detener a Thanos antes de que obtenga la tercera gema pero antes de eso debemos volver a la tierra para ver el romance entre Wanda y Vision que se ve interrumpido cuando los otros hijos de Thanos llegan por la gema de la mente cuando parecía que ya estaban perdidos hace su aparición el personaje que todos extrañaban y que hizo que varios tuvieran un mini orgasmo cuando lo vieron el Cap que llega acompañado por Falcon y Natasha entre todos le ponen una madriza a estos monos mal hechos y los obligan a escapar mientras tanto los guardianes de la galaxia llegan a Nowhere donde se encuentra la gema de la realidad y ya está Thanos ahí Gamora lo ataca y lo mata ajá no si vamos a creer que el villano se moría en menos de la mitad de la película pues no todo esto era una ilusión porque Thanos ya tenía la gema de la realidad y como Gamora es la única que sabe dónde está escondida la gema del alma se la lleva con él a su nave en donde también tiene secuestrada a su hermanita neviola y le dice que la matará si no le da la ubicación de la gema Gamora accede y juntos se van a Bormir en donde los recibe el cráneo rojo que ya descubrimos a dónde se fue después de la primera película de Capitán América en fin él les dice que para obtener la gema del alma hay que sacrificar algo que amas y de la nada resulta que Thanos amaba a Gamora que conveniente no total que la avienta la chingada sacrificándola para obtener su cuarta gema en otra parte del universo Thor y sus nuevos amigos llegan a Nidavellir en donde los recibe Tyrion Lannister después de las drogas pero la ironía en este universo es que aquí es un enano gigante bueno Thor viene a este lugar porque necesita una nueva arma y aquí es en donde forjaron el guantelete de Thanos y el miau miau para ello necesita encender de nuevo una estrella que es lo que le da poder a todo esto Thor se pone en modo Don Vergas para abrir manualmente la puerta y que todo el poder de la estrella pase directamente sobre él mientras se forja su nueva arma eventualmente Thor cae moribundo y para salvarlo hay que darle el poder del Stormbreaker pero como no encuentran el mango Groot pone uno de sus brazos para completar el arma y darle vida al güerito extraterrestre de regreso en la tierra el grupo de fugitivos del cap se une a war machine y a Bruce Banner para defender el planeta pero antes deben hacer algo con visión que anda medio mayugado y necesitan sacarle la gema de la mente para poder destruirla para ello se lanzan a wakanda en donde el cap se reencuentra con su amor de 100 años no 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 ahorita no es momento para que se pongan cariñosos lo que hay que hacer es tratar de sacar la gema y en cuanto antes mejor porque el ejército de Thanos ya está llegando a wakanda para la batalla épica de la noche por un lado tenemos a los héroes conformados por el cap su novio natasha falcon war machine bruce banner en el hulk buster black panther y el ejército completo de wakanda contra la evolución de los demo perros de stranger things y de una vez que comiencen los madrazos al principio parecía que los demo perros no podrían pasar la barrera pero de a poco se empiezan a filtrar y a rodear el campo de fuerza y como nuestros héroes deben darle tiempo a shuri para que atienda a visión deciden que lo mejor es dejarlos entrar y enfrentarlos directamente al principio creían que si podían pero rápidamente se dan cuenta de que son muchos más y les empiezan a dar en la madre cuando de repente thor hace la entrada más épica de la película para demostrar que viene en modo ultra mega archirrequete recontra poderoso y ayudar a acabar con los demo perros pero necesitamos hacer una pausa para ponernos al corriente con los otros vengadores que andan por el espacio iron man y spidey liberan al doctor strange y matan a calamardo pero en lugar de regresar a la tierra tony sugiere que vayan a enfrentar a thanos en su propio territorio y se dejan llevar por la nave para llegar a titán en donde se encuentran con los guardianes de la galaxia que vienen por gamora después de un malentendido entre todos se ponen de acuerdo para idear un plan que detenga a thanos pero el más listo es el doctor que usa la gema del tiempo para ver el futuro y revisar más de 14 millones de posibilidades y así encontrar la única manera en la que puedan salir ganando cuando tanos llega al lugar ponen en marcha su plan para detenerlo y tratan de quitarle el guantelete pero al enterarse de la muerte de gamora star lord no se aguanta las ganas y le mete unos chingadasos que hacen que despierte y les den su madre a todos pero al que le va peor es a tony al que le clava una daga y lo deja moribundo cuando está a punto de eliminarlo strange le pide que lo deje vivir y a cambio le entrega la gema del tiempo tanos acepta y le da un mini orgasmo cuando la tiene aquí podríamos debatir de las miles de formas que se nos ocurren para detener a thanos pero vamos a confiar en que la estrategia del doctor es la única que sirve la hora de la verdad llega en wakanda cuando shuri no alcanza a sacar la gema de visión y éste se tiene que unir junto con wanda a los madrazos en eso llega tanos a la tierra y como última alternativa visión le pide a wanda que lo destruya los vengadores no saben que si tanos viene directo hacia ti significa peligro y de todas formas lo atacan pero no le hacen ni cosquillas y mientras wanda destruía con una mano a visión con la otra detenía a un monstruo con cinco gemas del infinito de verdad que no sé por qué no lo usaban más y ella es la más chingona y poderosa de todos visión explota y listo tanos ya no puede hacer nada verdad pues no tanos usa la gema del tiempo para regresar a visión y arrancarle la gema de la mente con esto ahora sí le da un orgasmo completo de arco iris pero no le dura mucho porque lo ataca a thor que quién sabe dónde chingados andaba y le lanza su hacha clavándosela en el pecho pero como tanos dijo le debió apuntar a la cabeza porque le da tiempo de chasquear sus dedos usando todo el poder de las seis gemas al mismo tiempo y se escapa como resultado de esto empieza el desmadre por todo el universo y poco a poco la mitad comienza a desaparecer e 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 héroes solo quedan vivos Thor, War Machine, Rocket, Bruce, el Cap, Natasha, Nebula y Tony. Además hay que añadirle a Hawkeye, Ant-Man y la Capitana Marvel que en esta no participaron pero se sumarán en la segunda parte de esta historia. Así termina esta película, ahora quiero saber tu opinión, ¿cuál fue la mejor frase, el momento más épico o si tienes alguna teoría para Avengers 4 déjala en los comentarios? Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete, no te olvides de escribir que es lo próximo que te debería de contar por si no lo viste y de seguir las redes sociales del canal o serás la mitad del universo que se hace polvito con un chasquido. ¡Nos vemos!